Se enfrentaron a la policía porque no las dejaban destruir lo que encontraban a su parte. Pero aún así, las encapuchadas lograron burlar las vallas de seguridad y destruir cristales, hacer pintas y agredir a las personas. Las mujeres que apenas rebasaban una centena protestaron porque el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia falló en contra de un amparo que pedía despenalizar el aborto en Veracruz. Se desecha el proyecto por mayoría de cuatro votos. Y es completamente injusto. Llevando por escrito su exigencia, Melisa organizó a sus compañeras para que marcharan. Digo, ¿cuántas mujeres no han muerto en abortos clandestinos? Entonces, por eso estamos todas nosotras aquí, para hablar por ellas o por las chicas que tienen miedo. Con esa idea en mente, aseguraron las manifestantes, elevaron sus voces y mostraron su enojo. Estas vendas inconformes se manifestaron causando destrozos en la ciudad, pero en todo el país las activistas se están organizando para impugnar la decisión y exigir que el aborto se legalice. Es el derecho de nosotras. Daniela externó su inconformidad de manera pacífica. Tranquila y sentada anticipó que seguirán luchando por lograr su objetivo. Nosotras somos libres de decidir sobre nuestro propio cuerpo y creo que es injusto que otras personas se crean con el derecho de decirte lo que no puedes hacer. En tanto, los opositores al tema también se movilizaron y rezando en las puertas del Tribunal Superior pidieron que no se atente contra la vida. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo.